Bendito Dios, esta noche me postro de rodillas ante ti, porque no hay nada más lindo en mi vida, que no seas tú mi Dios de poder. El día llegó a su final, y antes de entregar mi cuerpo cansado al sueño, quisiera conversar contigo. En el trayecto de las horas de esta larga jornada, me has demostrado infinidad de cosas de las cuales yo quiero agradecerte con toda sinceridad. Estoy muy agradecido porque no dejaste que ningún mal tome control de mi vida, porque me cuidaste de tal manera para que hoy yo pueda elevar mi humilde oración hacia tu altar de amor. Gracias por darme la dicha de regresar con bien a mi hogar, y porque permitiste que pueda estar en unión con mi familia nuevamente. Gracias por la buena compañía que me has dado en el diario caminar, por mantenerme bien de salud, y por cuidarme mucho. Gracias Señor, porque he podido disfrutar de tu amor envolvente esta mañana. Pude sentir tu maravillosa misericordia y tu infinita bondad, porque pude verte en lo sencillo que colocas en mi caminar. Gracias por ser tan detallista conmigo, es una muestra muy clara de que estás siempre para mí. No te vayas de mi vida nunca, mi Dios Padre. Mi buen Padre de amor, hoy no permitiste que pase necesidad. No me has abandonado en ningún momento. Considero que la mejor manera de agradecerte desde mi alma, es dirigiendo al cielo eterno tu maravilloso nombre, Señor. Aumenta mi fe, mi Dios, para que pueda resistir cualquier momento de incertidumbre, cualquier burla por seguirte. Dame la certeza de que no hay nada mejor que seguir tus preceptos. Tengo que aprender siempre a valorar todo lo que me regalas, amado Padre. Te pido que me ayudes con ello, que mi fe nunca se derrumbe por alguna injusticia humana o alguna calumnia que pueda recibir en el camino. Oh Dios de infinita ternura, perdón por mis egoísmos, por mi falta de cariño. Perdón por las cosas que me salieron mal al creer que a veces puedo hacer las cosas sin tu ayuda. Te pido perdón con mucha vergüenza por las miserias que hoy pude cometer. Por las distracciones que quizás, en algún momento del día, se apoderaron de mí. Sé compasivo con este corazón que se siente vacío sin tu presencia. Pongo en tus manos llenas de misericordia la vida de los gobernantes de todas las naciones. Para que te incluyan en cada uno de sus planes, de sus hogares y de sus ciudadanos. Que no se dejen dominar por el poder y la corrupción. Que sepan que el único poder que existe es el de servir con transparencia a tu nombre, su patria y a su familia. Bendice sus mentes y sus corazones, para que sean reflejo de tu humildad y servicio. Bendito seas, siempre bendito Dios de mi amor. Porque todo lo que ves oscuro y sin esperanza, lo conviertes en luz radiante, viva para todos los que necesitan. Quisiera entregarte mis fatigas, complicaciones, dudas existenciales que pueda tener. Para que seas tú quien las convierta en descanso pleno para mi alma. Tómalo con mi cariño y en mi pequeñez, acoge mis peticiones con mucho cuidado. Unido a la vida de los seres que quiero con todo el corazón. En nombre de tu Hijo de Amor Jesucristo. Amén. Amén.